Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a hacer una lectura de tres cartas para una consultante con el formato de qué siente, qué piensa y qué era al respecto. Pero antes de empezar, te voy a invitar a que te suscribas al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también te voy a invitar a que te suscribas a nuestro newsletter. Bueno, para dar un poquito de contexto, mi consultante me cuenta que conoce a este hombre hace 25 años más o menos que ella está separada, él también, ella sabe que él tiene hijos, bueno, el tema es que ellos se conocen pero se conocen poco y como que se encuentran, se encuentran, se cruzan en la calle, se saludan, dejaron de verse un tiempo, ahora se volvieron a ver se están viendo un poco más porque ella se cambió de casa y se ven más, pero es una cosa muy así como que ella me dice no sé mucho de él, en verdad, pero siento que hay una atracción, que hay una afinidad, que nos miramos, que coqueteo entonces ella quiere saber qué pasa con este hombre, si va a hacer algo, qué siente, de qué se trata todo esto vamos a ver entonces, con tres cartas entonces, la carta número uno es, qué siente él la número dos es, qué piensa y la tercera es, qué hará al respecto ya, es bien curiosa la lectura la situación también es curiosa, o sea, es como difícil, ¿no? porque como si se conocen tan poco es como que hay poco material en común pero vamos a ver qué pasa acá, a ver qué podemos averiguar en lo que él siente aparece el ermitaño lo que él piensa el cuatro de oros y lo que hará al respecto el cinco de espadas bueno a ver siempre me llama a mí la atención cuando en esta lectura se aparece el ermitaño o sea, en general, en las lecturas de amor, cuando aparece el ermitaño la posición de alguien claramente el ermitaño es una figura solitaria no necesariamente significa que va a estar solo por la vida siempre o que está solo no es como tan literal ¿ya? pero hay una energía como de la persona sola ¿ya? como yo conmigo mismo yo con mi vida yo con mi camino yo con mis asuntos una cosa así es lo primero que yo pienso con esta carta y además aparece lo que siente obviamente la pregunta es qué siente por ella ¿cómo podemos aterrizar esta carta a una situación así como la que ella describe ¿no? en la cual realmente hay una relación se podría decir pero es una relación muy difusa muy muy mínima ¿no? como la mínima expresión de una relación más allá de que haya una afinidad o no digamos que la experiencia en común es muy escasa entonces es como difícil llevarlo yo más bien diría que además hay que ver la carta en su conjunto con las otras cartas ¿no es cierto? este cinco espadas también que es bien llamativo ya ese cuatro de oros qué sé yo yo diría la sensación que a mí me da es que que este hombre está como muy enfocado en sus temas nomás o sea como que no esta carta no es indicativa de un sentimiento que uno pudiera decir ah él está súper enamorado de ella piensa en ella todo el día o o ni siquiera está hablando de una atracción lo cual no significa que no haya una atracción simplemente le está diciendo a ella esta carta que él está muy enfocado en sí mismo o sea es cosa de mirar al ermitaño como está ahí incluso con la mirada es como que se estuviera que divertido lo que voy a decir es como que se estuviera mirando el ombligo un poco ¿no? en el buen sentido de la palabra no es mala no como un egoísta sino que porque está probablemente ensimismado reflexionando en sus propios asuntos el ermitaño es la carta que habla del camino personal de la propia experiencia de cómo nos vamos conduciendo por la vida de cómo vamos aprendiendo de la experiencia y utilizando ese aprendizaje que tan sabios nos estamos haciendo cómo nos hacemos responsables de nuestros resultados entonces yo creo que él está en eso es el mensaje de la carta para ella me voy a saltar la del medio y me voy a ir a lo que hará al respecto el 5 de espadas cuando vemos esto a ver no necesariamente es literal en el sentido de decir mira él va a venir y te va a cortar la cabeza o va a venir y te va a hacer sufrir porque te va a golpear o te va a insultar no necesariamente es así tan literal ¿ya? pero si el 5 de espadas es una carta que no queremos ver en una relación de pareja por ejemplo tratamos de evitarlo a veces nos toca obviamente porque los conflictos a veces se ponen fuerte y hasta a veces es bueno que sea así pero el 5 de espadas como un resultado digamos como una acción de él podríamos sí decir que ella lo que puede esperar de él en el fondo es si es que ella pone expectativas en esta relación es probable que ella salga dañada es eso en el fondo lo que yo estoy viendo ya vamos juntando las cartas o sea como qué significa cada una de estas cartas en la posición que aparecen y cómo conversan entre ellas yo estoy centrado en mis cosas y qué pienso hacer bueno y tal vez quizás también la haga sufrir de alguna forma como más directa pero yo lo veo difícil por el contexto que ella me relató podría ser por ejemplo que ella un día lo vea caminando de la calle con otra mujer no sé una cosa así ya algo que le va a causar a ella dolor y que ella lo va a sentir como una especie de injuria como injuria se dice como una ofensa ya como algo muy fuerte entonces siento yo que ya con estas cartas le está diciendo mira no pongas expectativas acá no hay mucho que esperar de él como lo que a ti a lo mejor te gustaría más allá de que puede haber una atracción yo siempre digo la atracción no es suficiente para nada o sea la atracción es un fenómeno si quieren ustedes biológico ya yo te miro y tenemos química la química es una parte importante pero es muy pequeña entonces no necesariamente dice más no no podemos esperar mucho solo en base a la atracción eso quiero decir ya y que piensa él esta carta el cuarto de oro es una carta que también es muy ambivalente a veces yo me alegro de verla en ciertas situaciones en ciertas lecturas o en ciertas posiciones específicas y otras veces no me alegro tanto en este caso no me alegro tanto justamente porque además las otras dos cartas están en el fondo ya sentando como un antecedente un precedente que habla de algo que no es muy amoroso digamos ya que no es que no va hacia una relación pero el cuarto de oro muchas veces habla de personas que son como posesivas yo la imagen que se me viene es como de un de un hombre que necesita estar como marcando territorio como que esto es mío pero así como esto es mío y listo es mío como este vaso es mío este lápiz es mío como un poco así una persona más bien posesiva y además alguien que se está como protegiendo esa es la otra la otra cara que tiene esta carta para mí por un lado esto como de apropiarme de algo como de agarrarlo con firmeza y no dejarlo ir cierto pero un poco egoístamente podríamos decir un poco caprichosamente y la otra connotación que tiene esta carta es de protección es como que yo me voy a blindar no quiero sentir no es cierto está ahí como tapándose el corazón tampoco quiero pensar en esto estoy así como es una carta de estancamiento entonces yo en general o sea a veces me permito como no ser tan rígida en apegarme a cada carta en cada posición y ser así súper estricta en lo que cada carta significa a veces en una lectura también hay que saber mirar el conjunto y sentir algo no es cierto y yo lo que siento acá no siento una temperatura cálida no hay cartas ni de bastos no hay cartas de copas hay una carta hostil no es cierto hay otra carta que es muy centrada en sí mismo que de alguna forma no es que excluya al otro pero de alguna forma sí y esta otra carta aquí es como cerrada estática entonces yo diría nada más en resumen ya solo mirando estas tres cartas sin pensar en los significados de las posiciones yo le diría a mi consultante que efectivamente acá no hay mucho que esperar entonces queda maravilloso porque así ya queda libre que se libere mentalmente y emocionalmente para encontrar algo que de verdad sí le aporte algo y ahora que no se demore 25 años más en manifestarse posibilidades siempre hay así que es cuestión de abrirse y mirar hacia otros lados eso es lo que yo le diría a mi consultante bueno cuéntenme que ven ustedes acá lo que él siente el ermitaño lo que él piensa el 4 de oros y lo que hará al respecto el 5 de espadas eso es dejen sus comentarios agradecerle muchísimo a mi consultante por el permiso para publicar su lectura y antes de terminar invitarlos a que visiten nuestra tienda online donde pueden ver todo nuestro material educativo y también nuestras lecturas y sesiones de tarot bueno espero que les haya gustado esta lectura y que mi consultante le haya servido y nos vemos en un próximo video chao chao chau